Música ...y hasta que nunca haya sido crecer... ...y con su corazón se abrió la voz a ver... ...y con su corazón se abrió la voz a ver... ...y con su corazón se abrió la voz a ver... He abierto a la de para comprender A ver la luz, a 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 la luz La luz de la mañana, la luz, a la habitación Y ya de ellos no hay agua, yo tengo que verlo El control no se deja escuchar Las llores que mantienen que volver a amar Un crano solo se deja escuchar Las llores de la suerte Jeje, la luz, a 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 la luz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!